Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, varos o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, que además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultado positivo en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle, pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy traemos dos temas que tratar, uno de importancia para los beneficiarios del programa Súperate y otro que yo entiendo que tiene que ser de importancia para todo el mundo. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Les recuerdo señores que cuando entren a los videos de este canal, no vuelen la publicidad de una vez, por lo menos dedíquenme unos 30 o 35 segundos a la publicidad. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la información. Lo primero es, señores, que algunas personas quieren ser incluidos en el programa Súperate. A otros los están excluyendo y unos quieren que los saquen y en breve les estaremos detallando de qué estamos hablando. Miren, miles de personas que todavía no han sido beneficiarios quieren convertirse en beneficiarios del programa Súperate. Miles de mensajes me llegan semanal a mi Instagram preguntándome cómo se hace para ser incluido en dicho programa de ayuda. Cosas que, como ya sabrán, tienen que inscribirse en un punto solidario que se encuentran en las gobernaciones y en las delegaciones de Hades a nivel de todas las provincias. Ahora bien, hay una situación que se ha estado dando en los últimos meses. Desde enero hacia acá, personas reportan que han sido sacados del programa Súperate, a pesar de que las autoridades decían que no estaban sacando a nadie. Pero la realidad es que miles de personas cada mes reportan que le quitaron dicho subsidio. Principalmente, presten atención, principalmente beneficiarios que tienen 5 y 10 años con este programa. Personas que están cobrando desde que inició el programa, que fue, tengo entendido, para el año 1990, por ahí, o 99. Entonces, como les decía anteriormente, tengo entendido que al parecer hay una intención de sacar a personas que ya son viejos en el programa para recorporar a otras personas. Ahora bien, porque esos beneficiarios, una vez que ya no cobran, hacen las reclamaciones para que los recorporen de nuevo y la gran mayoría de estos no son recorporados nuevamente. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es un señor, un maestro constructor que se llama Francisco Mojica, de 45 años de edad, residente en el sector Crito Ren, señores de la capital. Ahora, quien quiere ser sacado de dicho programa porque entiende que con lo que gana, puede mantener su familia. Eso está extraordinariamente bien. Y yo creo que las personas que tienen buen salario o que entendemos, personas que ganan bien, deberían también hacer lo mismo que este señor de 45 años, que como gana lo suficiente para mantener su familia, quiere que lo saquen del programa. Él dice que ha ido en varias ocasiones a las oficinas, pero no le hacen caso para que sepan eso, para que haga la redundancia. Bueno, lo que quiero es que sepan, señores, que cada mes se reportan personas que lo sacan del programa. Sin más preámbulo, vamos a continuar con unas informaciones, señores, que tenemos que conocer. Son situaciones internacionales que se están dando en estos momentos. Yo no les voy a quitar mucho tiempo, no creo que llegue a 10 minutos. Miren, resulta que hace mucho tiempo, creo que en el año 1970, no tuve el tiempo suficiente para estudiar la historia de China. Sucedió una situación con una guerra civil en China, donde había un partido comunista y fue derrocado. Ese gobernador que había en ese momento fue derrocado y resulta que se dirigió a una isla cercana que se encuentra en China, que ustedes la pueden ver por acá, al lado de China, en el mapa, la parte derecha, esa isla pequeña, que ahora se llama Taloguang. Entonces, resulta que para esa fecha, alrededor de medio millón de personas se fue con ese señor hacia esa isla, Taloguang, y que desde entonces ha sido un país independiente a China. Pero China entiende que ese territorio le pertenece y que no reconoce la independencia de Taloguang desde siempre. ¿Me comprenden? Hay un problema ahora y es que China, desde hace un tiempo, quiere invadir Taloguang. Y no quiere que ningún organismo ni ninguna potencia internacional se meta en sus asuntos. Pero resulta que Estados Unidos tiene alianzas y negociaciones con Taloguang desde hace mucho tiempo y cooperaciones incluso militares. Y hay una señora que es la tercera en sucesión, una señora con mucho poder en los Estados Unidos, que estaría viajando, estaría cerca de de China, de de Taloguang, pero China no quiere que la señora Nancy Pelosi viaje a Taloguang. Resulta que se han estado movilizando el ejército, como esa señora dijo que posiblemente viajaría o pasaría por la zona, por ese país pequeño, con respeto, digo pequeño, con respeto a China. Y como Nancy Pelosi podría visitar a Taloguang, China dice que si la señora Nancy se acerca a Taloguang, su avión fue derribado. Sería derribado. Lo que ha hecho que Estados Unidos movilice búsqueda de guerra, señores, cerca a Taloguang. Ahora mismo podría darse un conflicto bélico entre China, Taloguang y los Estados Unidos. Para que sepan eso, China desde ayer ha estado movilizando su arsenal de guerra frente a Taloguang. Y incluso estuvieron practicando con tiros reales al aire, para que sepan eso. En el territorio aéreo de Taloguang, para que ningún avión, principalmente el avión en el que viaja Nancy, a pesar de que va bien escoltada, no se acerque a dicho país, valga la redundancia. Entonces, entiéndase, señores, que la situación se está poniendo agria a nivel nacional, a nivel internacional. Dios mediante todo quede ahí y que la situación no pase a más. Porque una segunda guerra, en estos países, sería catatrófico. Porque ustedes tienen que saber que China, ahora mismo, es importador de muchos productos a nivel internacional. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los productos que se exportan desde China hacia la República Dominicana y otros países, primero pasan por Estados Unidos antes de llegar acá. Y un conflicto entre ellos pararía todo tipo de comercio entre Estados Unidos y China. Y también afectaría todo el continente americano al cual nosotros pertenecemos. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones. Más adelante estaríamos compartiendo más detalles con respecto a este tema y a otros que entendamos que sea importante. Ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate. Dirígete a Almacenes Bejroa. Coge tu canasta y elige lo que te lleva. Donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más. Almacenes Bejroa, ubicado en la Javilla de los Botados, casi en la entrada de la Yautía. Donde puede comprar no solo con efectivo, sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate. En Almacenes Bejroa tenemos los mejores precios. También trajo mi efectivo para llevarme en mi carro.